Palpalá lamentablemente, esté quien esté en el momento en el municipio, hay una desganez, digamos así, no hay calificativo para esta problemática que tenemos en las calles de Palpalá. Hace 52 años que vivo en Palpalá. Estoy hoy viviendo en el barrio Sabio y la verdad, yo voy a subir otro video ahora en las redes sociales mostrando la cantidad de tierra que tragamos todos los días los palpaleños. Es una vergüenza total porque, a ver, nadie presenta un proyecto de cómo solucionar el problema, ni siquiera tienen las ganas de decir vamos a poner un camión para que rieguen las calles porque esto es insoportable, es insoportable ya. Hablemos de una calle tierra, toda la insalubridad que significa una calle tierra. Los animales sueltos en la calle que hacen sus necesidades, pasa un auto, te levanta todo, los chicos caminan por las veredas, la gente, es como algo normal para nosotros porque nos acostumbraron a esto. Nuestros dirigentes nos acostumbraron a esto y tampoco es así. Es hora que empecemos a reclamar y a reclamar en serio como corresponden y que se pongan mano a la obra, muchachos. Yo creo que ya es hora de que nos pongamos mano a la obra, sobre todo en esta época, que estamos viviendo en una época de pandemia, que la gente inmunológicamente estamos débil y encima nos comemos cosas indirectamente. A lo mejor algunos lo saben, a lo mejor otros no, pero creo que es momento de empezar a decir cómo son las cosas realmente y a preocuparnos un poco por nuestra propia ciudad. Estamos a cuatro cuadras del municipio, a cuatro cuadras del municipio y hace 52 años que tenemos calles de tierra. Yo creo que este es uno de los barrios más postergados, junto con el de Martijena, junto con el de Florida, que son los barrios que nacieron en Palpalá y si ustedes van a ver, es un verdadero desastre. Y creo que la Nación manda presupuesto para todo tipo de obra y acá se ejecutan capaz que un 10% de lo que se puede traer y de lo que se tendría que hacer. Entonces, como vecino, obviamente que me preocupa, porque a los 52 años que tengo, ¿qué vamos a dejar para los que vienen atrás nuestros? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Muchachos, hay que ponerse las pilas acá en Palpalá. Lamentablemente es así. Y esto no es por hablar mal del Intendente ni de lo que está en la gestión actual, pero si no vivimos en Palpalá y dirigimos una ciudad, por lo menos la recorramos, veamos la realidad de lo que está pasando, y nos pongamos un poquito la mano en el corazón y empecemos a hacer cosas por los vecinos de Palpalá. Que lo hemos elegido para eso, casualmente. Lo hemos elegido para eso. Y hoy no hemos escuchado ninguna conferencia de prensa de parte del equipo municipal y su Intendente de decir, estamos cuatro años y este es el proyecto que tenemos, corto, mediano plazo. En cuatro años no podemos hacer todo, pero vamos a hacer la base para el proyecto de Palpalá. No hay nada, muchachos. Lamentablemente es desilusionante ver que no nos están atendiendo o asistiendo a los vecinos de Palpalá como realmente corresponde. Y el dato más importante, que ya en Palpalá no somos 20.000 habitantes, estamos llegando a los 80.000 habitantes y la población crece. Y bueno, seguido de eso, la inseguridad, la falta de iluminación, que hoy están poniendo iluminación de LED. Y entiendo que está bien, pero hemos arrancado desde el corazón de Palpalá. No del lugar más necesitado que la orilla, muchachos. ¡Gracias!